¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Berenice Trujillo. Bienvenidos a Meganoticias TBC Digital. Hoy quedará marcado en el calendario como un día histórico. La empresa australiana BHP Billiton se convirtió en la primera socia formal de Pemex en la historia de la industria petrolera mexicana. El director de Pemex, José Antonio González Anaya, aseguró que la producción de este campo iniciará en el 2023 y podría tener un alcance de 120 mil barriles de petróleo diarios en el 2025. Previo a la inauguración de la COP 13 de las Naciones Unidas que se desarrolla en Quintana Roo, el presidente Enrique Peña Nieto decretó al Caribe Mexicano, a la Sierra de Tamaulipas, al Pacífico Mexicano Profundo y a las Islas del Pacífico como reserva de la biosfera. Afirmó que esta acción tiene un significado histórico en términos del compromiso que asume México para cuidar su mar territorial, declarando zonas naturales protegidas tanto a áreas marítimas como terrestres. La Confederación Sudamericana de Fútbol declaró al equipo brasileño de fútbol chapecoense campeón de la edición 2016 de la Copa Sudamericana y otorgó el premio del Centenario Conmebol al Fair Play al equipo colombiano Atlético Nacional, que renunció al título luego de que no pudo disputar la final del torneo por el trágico accidente de avión en el que casi todo el equipo chapecoense perdió la vida. Por último, le comento que el dólar se vende en estos momentos en ventanilla bancaria hasta en 20 pesos con 85 centavos. Usted ya está bien informado y recuerde que tiene una cita con nosotros esta noche para conocer la historia del mundo, donde más, solo aquí en Meganoticias TBC y en sus distintas plataformas. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!